La historia del pueblo One Piece Antes de empezar con el programa me gustaría que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que estés al tanto con los vídeos que subimos cada semana el pueblo One Piece tiene ciertas denominaciones como por ejemplo se le conoce como One Piece, Maina, Shuar y One Piece El ámbito de la presencia del pueblo se encuentra mayormente en la Amazonía Se encuentran ubicadas entre las cuencas del río Marañón y Santiago ubicadas en los distritos de Nieva y río Santiago provincia de Condrocanqui, departamento de Amazonas y en el distrito de Morona, provincia de Datán del Marañón, departamento de Loreto El único país sudamericano que cuenta con presencia tradicional es Ecuador Los One Piece son un pueblo indígena u originario perteneciente a la familia lingüística Jíbaro Al igual que otras culturas de la alta Amazonía, los One Piece se caracterizaban por una forma de vida guiarrera con eventos de enfrentamiento en torno a su espacio territorial lo cual les permitió mantenerse como comunidad Actualmente se caracterizan por la defensa de su territorio y el uso de las estrategias políticas y organizativas que guardan una estrecha relación con su cosmovisión ancestral El territorio del pueblo One Piece abarca una área amazónica extensa entre el sur de Ecuador y el norte del Perú que en preépocas coloniales habría llegado hasta las costas del Pacífico Actualmente viven en el cruce de los importantes cursos de agua los río Morona, Cancaim y Santiago Canús El pueblo One Piece es desde sus orígenes un pueblo de pescadores, cazadores y recolectores con un alto grado de especialización La selva ha sido y es la única fuente que pone a disposición todo lo necesario para poder vivir El 장vario del Perú